A ella le gusta agresiva y se me alborota cuando explota la nota, me la llevo intensiva porque se le brota, pero ella solita se pide que le dé, la suzería que me hace, no se limpia ni con el hace, hasta primera clase, ella me ofrece un par de pases, bueno, pues que pase lo que pasa, hice millones con los coritos que canto, son tantos cerros que hasta yo mismo me tranco, me lo acaricio mientras yo guío el fanto, ahora las dudas quieren el apellido Santos, ella solita se pide, yo siempre listo pa' cuando ella se antoja, yo tengo la receta, traerme las hojas, porque ya es hora que pa' casa te recojas, bienvenido al mojadero, 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 abril, tu eres en, y yo lo creo, bienvenido al mojadero, 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 calor, hablo más que mojadero, abril, tu eres en, yo lo creo, yo lo creo, oh, está tan que en la cama puedo silfear, mejor que el oficial, le metió a capela, toda profesional, se pega este micrófono y le da con cantar, yeah, las bendiciones que en la cama como un cura, hoy nos vamos en Guataúba, mezclando ron con jugo de uva, hey, y deja que la nota se te suba, wow, wow, que que se vaya, que aquí ya estamos pa' matarnos que la raya, y se mete una burg, que ya está que estalla, con saladita que ya parece una playa, bienvenido al mojadero, 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 abril, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, Nae, Rebel, ex de profesor, ex de profesor, JV Boy, dímelo, moya, oh shit, bad day music, bienvenido al mojadero, 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 joder, no diablo más que mojadero, abril, tú eres Andy, y yo lo creo, yo lo creo, bienvenido al mojadero.